Donde está el príncipe que me besará Que me despierte y me haga feliz El sueño que se hará realidad ¿Quién será? De pronto puede aparecer Podría estar enfrente de mí Yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú? O tú, o tú Tal vez eres tú, o tú, o tú Veremos qué dice el corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú? O tú, o tú Tal vez eres tú, o tú, o tú No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? El príncipe ¿Quién será el que me va a llevar a volar? En esa nube de la ilusión Al mundo de la felicidad No importa que tenga castillos Menos que mate dragones El amor es tan sencillo Habiendo dos corazones ¿Acaso eres tú? O tú, o tú Tal vez eres tú, o tú, o tú Veremos qué dice el corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú? O tú, o tú Tal vez eres tú, o tú, o tú No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? O tú, o tú El príncipe ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? ¡Acaso eres tú! Gracias por ver el video.